Largaron el gran premio Estrellas Spring, Copa Luis Villamil. Asoma al frente por el lado exterior de la pista el 13, el sabio Lucho. Gana terreno por el centro de la pista el 11, Strongy. Más atrás se viene desempeñando por dentro el 2, Queen Lease. Este lo viene haciendo en línea con el 8, Fondo Tropical. Descontado los primeros metros de la prueba. Ahí lucha en la vanguardia el 2, Queen Lease, el 11, Strongy. Y cabeza a cabeza, cerca lo viene haciendo el 14, Samson Greely. Entre ambos se viene desempeñando el 8, Fondo Tropical. Faltando 350 metros para el disco. Se desprenden luchando por dentro el 2, Queen Lease. Más abierto el 14, Samson Greely. Tercera ubicación para el 8, Fondo Tropical. 120 metros finales. Se afirma la vanguardia el 2, Queen Lease. Estira ventaja sobre el 12, Lutie Blue. Pocos metros para el disco. 1, 2, Queen Lease. Apreciable ventaja.